Visión 3 Noticias informa La planilla del Partido del Trabajo, encabezada por el Dr. Gonzalo López, quien contiende por la presidencia municipal de Tuxpan, continúa con los trabajos de proselitismo en las distintas colonias de la cabecera municipal de Tuxpan. El turno de las actividades realizadas en estos días de trabajo fue hacer visitas domiciliarias, donde escuchó a cada una de las propuestas que le hicieron los habitantes de las colonias que visitaron, asimismo, agendó peticiones a su plan de trabajo. Como parte de las actividades de la campaña de Mago Licea, candidata a diputada local por el Distrito 19, por el Partido Acción Nacional, visitó las colonias Miguel Hidalgo y las Moritas, ubicadas en la cabecera municipal de Tuxpan. Posteriormente, acudió a la empresa Proenzi, donde los obreros le expusieron algunas situaciones relacionadas con salud, vivienda y el sistema de pensiones. Por último, dio un recorrido por las calles de San Juan Espanatica, donde la candidata les habló sobre la responsabilidad que tiene con los municipios que conforman el Distrito 19 y cada uno de sus pobladores en cuestión como el empleo, la vivienda y proyectos de infraestructura. El licenciado Noé Toscano, candidata a la presidencia municipal de Pihuamo por el PRI, tuvo actividades en las calles Lázaro Cárdenas y la calle Guadalupe, donde presentó su planilla y sus propuestas de trabajo. Ahí mencionó que gestionará para que las calles del municipio sean rehabilitadas, así como la gestión de una guardería y la creación de empleos. La licenciada Marta Ruth del Toro, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 19, representante del PAN, visitó el municipio de Sayula, donde asistió a una conferencia en las instalaciones de la Asociación Civil Amigos de la Naturaleza en el Mundo, donde compartieron ideas como la mejora de la situación ecológica en la región, hablando principalmente del municipio de Sayula. La candidata comentó que este es un municipio que tiene mucho material ambiental para cuidar, mejorar y sacar adelante. Un ejemplo de ello es el Valle del Municipio. Para finalizar, tanto el presidente de la asociación y la candidata firmaron una carta simbólica, la que incluía algunas propuestas concluidas a la reunión. En partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Nacional de Amputados, se jugó el encuentro entre Lobos de Jalisco contra Dragones del Estado de México, en la unidad deportiva López Mateos. El trámite del partido comenzó con llegadas para ambos cuadros, pero en la recta final, el combinado jalisciense supo concretar las oportunidades, dejando el tanteador 3 goles contra 0 a favor de los Lobos de Jalisco. Para Visión 3 Noticias, Armando Martínez.